En medio de la oscuridad Atrapados quedaron mis sueños, estaba sin ti Rodeado de duda y temor Y sin rumbo estaba mi alma, llegaste tú Con tu amor me encontraste Vi tu luz, tu gracia llegó Eterno amor, diseño de Dios Profunda gracia alcanza la eternidad Eterno amor, del cielo llegó No lo comprendo, traspasa la tierra Aún en mi oscuridad Tú llegaste, alumbraste mi ser Con tu amor Me diste Nuevo corazón Atraído y rendido Yo a ti con ser nuevo soy Con tu amor Me encontraste Me encontraste Vi tu luz, tu gracia Con tu amor, traspasa la tierra Y tu amor, la tierra Y tu amor, tu gracia Yo a ti con tu amor, tu gracia Traspasan la tierra y el mar Eterno amor, diseño de Dios Profunda gracia, alcanza la eternidad Eterno amor, del cielo llegó No lo comprendo, traspasan la tierra y el mar No lo comprendo, traspasan la tierra y el mar Gracias por ver el video